¡Hola gente! Aquí Zach, el Ponyboy Channel desde España para mandar un saludo al maestro Oscar de Coleccionismo Camu y para invitaros a suscribiros a su canal Coleccionismo Camu y estéis atentos al próximo evento que se viene el 23 de mayo, el evento internacional Expo Camu 2021. Bueno, seguid nuestras redes si no os queréis perder este evento que aún hará coleccionismo, custom, farándula y estilo de vida en una larga duración de 12 horas. Así que lo dicho, atentos, os esperamos. Un gran saludo a todos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!